Música Yeah, por fin mi cajita Por fin me llegó mi cajita, mi gente, mi cajita la que me gané en el sorteo La FabFitFun Esto me lo gané en el sorteo del canal de Lisbeth Vlog Ya más horita, más horita, más horita La estaré abriendo con ustedes Y todavía estoy loca por abrirla, pero no la voy a abrir porque quiero abrirla con ustedes Así que, ahorita vamos a ver lo que estáis saben O sea que ustedes van a participar de mi alegría y de mi emoción Hola mi gente Ya, 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 ya estoy aquí en casita Perdonen que están ahí como todos volteados Lo que pasa es que no encuentro como poner este teléfono para que me grabe bien Creo que ahí, creo que ahí me ven, ¿verdad? Ahí me ven bien, ¿verdad? Pues nada mi gente, ya, como les dije, como les dije, me llegó por fin Mi cajita Esta cajita yo me la gané en un sorteo que hizo Lisbeth Vlog Por aquí Le voy a estar dejando, le voy a estar dejando su canal Por si, ¿verdad? Yo les invito a que pasen por su casita que les va a gustar Es una chica súper chulita Boricua también, puertorriqueña, así como yo Bien especial, bien chula Este tiene un canal de vlogs también Y nada, yo les invito a que pasen por allá Y la conozcan también, ella es bien chulita, no se van a arrepentir Pues por aquí les voy a estar dejando una fotito con el nombre y con la portada de su canal Y miren, ella hizo este sorteo Yo me lo gané por fin, estaba tan emocionada cuando yo me gané esto Pero tan emocionada Hubo un problemita de dirección Por eso fue que tardó tanto en llegar Pero yo como insistente al fin Seguí, 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 seguí Y ves, llegó mi caja Llegó, yeah Yo sé, yo se los dije en un video Yo que yo iba a mí Y que yo era positiva Y que yo no perdí a la fe de que mi cajita me llegara Así que miren, aquí está Vamos a abrirla, que ustedes quieren la abrimos Estoy loca por saber que hay Loca Así que Vamos a abrirla Abriendo, abriendo, abriendo por aquí Abriendo, abriendo por acá Abriendo, abriendo por aquí Y abriendo, abriendo por allá Vamos a ver, vamos a ver Si logro sacar este tape de aquí Vamos a abrirla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien Así se ve Así se ve La cajita Wow, qué bonita Vamos a ver qué trae la cajita Por aquí veo Se trae una Una revista O un catálogo Vamos a ver lo que es Les digo ahora lo que es Bien Es como si fuera un catálogo Esto es lo que pasa cuando uno graba sin Sin trípode Bien Es como un catálogo De sus cositas Qué bella está esta taza Está hermosa Que por lo visto Por lo que veo aquí Lo que veo Tiene muchas cositas bien bonitas Bien bonitas Bien bonitas Bien bonitas Miren qué lindo Estoy contenta Ay, estoy contenta Ay, ay, ay Pérez Que ahora no se quiere quedar No se quieren quedar ahí parados Tienen que quedarse ahí parados Copieren conmigo Por favor Trae una nota De ellos ¿Verdad? Diciendo aquí Lo que contiene la cajita Y los precios De las cositas Déjame dejarlo por aquí Para Algo huele por ahí A perfume No sé Algo me dio como un olor A perfume Voy a dejar esto por aquí Para decirle entonces Los precios El precio de lo que De lo que viene aquí Por lo que veo ¿Ven? Viene selladito Miren aquí La caja viene así selladita Bien envuelta Bien envuelta Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Ok Bueno pues Miren como se ve adentro Vamos a ver Que trajo Bueno Veo por aquí Esto Ahí está Ahí está Primer producto Les voy a decir Que es Esto dice Que es Un Illuminating Skin Refresh Mist Aparentemente Este es como Para la piel Dice Para Para refrescar Y para iluminar Se unta en la piel Supongo Obviamente Porque si es para la piel Para el cuerpo Huele rico Vamos a untarlo Por aquí Huele bueno Tiene un buen olor Y es como un líquido Para Refrescarse la piel Huele como Tiene Tiene como Un olor A menta Es para Untárselo a la piel Para Como para Refrescar la piel Así como Cuando están en tiempo En temporada de invierno Que ustedes saben Que la piel Como que se reseca Y se resiente Un poquito Pues Aparentemente Este spray Es muy bueno Para eso Así que Les voy a decir El precio de esto Es de Ah bueno Esto también Dice Que Que Rebalancea El pH Los niveles De pH De la piel Cierra Los Cierra Los poros Ayuda A cerrar Los poros Y Ah ok Ya entendí Creo que esto Es para La cara Duh 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 Esto es para La cara Es un spray Para la cara Me imagino Que las que Utilizan Estos productos Pues sabrán Mejor que yo Para que es Bueno La cuestión es Que esto Tiene un Precio En el mercado De 35 dólares Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a ver Que más Hay por aquí Que más hay Por aquí Esto es Que Un exfoliador Anti-age Para la cara También Dice que Ayuda A disminuir La apariencia De las De las De las Líneas De las Líneas De expresión De la cara Muy bien Porque me hace Falta Así que Esto me vino Muy 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 Bien Excelentemente Bien Este producto Es para Exfoliar La cara Ahí está Fíjense Y lo que estoy Viendo Que viene Vienen En un tamaño Súper bueno ¿Sabes? No es un Tamañito De estos Demuestra Es un tamaño Yo diría Que normal De los que Ustedes Van a la tienda Y lo compran Así mismo Está sellado Lo estaré usando Luego que lo use Pues les diré Cómo me va Si me funcionaron Si no Cómo me fue Cómo me gustaron Sé que me van a encantar Obviamente Lo sé Pues esto Pues esto tiene Un precio De A que ustedes No me van a A que ustedes No me van a creer Cuánto Cuesta esto Qué precio Tiene esto En el mercado A que no me adivinan Miren Es un esfoliador Está carísimo Sí ¿Quieren saber El precio De esto? Pues nada más Y nada Nada más Y nada menos Que 79 dólares Ok 79 dólares Vale esto En el mercado Si lo van a comprar Solito Ok Vamos a seguir A ver Qué más hay Segundo producto Fue este Vamos para el tercer producto Que es esto Vamos a ver Lo que es ¡Ah! ¡Yeah! Me hacía un fantasma Ya te compré dos Pero ahora Tengo dos más Muy bien Perfecto Me vienen perfectos Son dos mascarillas ¡Yeah! Dos mascarillitas ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Dos mascarillas De limpieza Para la carita Estas son las mascarillas Estas que vienen Para Que son como si fueran Una careta Pues Este Ese tipo de mascarillas Esto Pues me llegaron Dos Y esto tiene un precio De Tiene un precio ¿Saben qué? Cada mascarilla De estas Tiene un precio Un costo De 18 dólares Sí mi amor 18 dólares Ok Ok Yo contenta Porque pues Solamente Solamente Para adquirir esto Tuve que Ganar el sorteo Gracias Y Vuelve Y te digo Gracias Ganarme el sorteo Y nada Pagar los 8 dólares De envío Nada más Nada más Y Recibir la cajita Con estos productos Valorados En el precio Que le acabo De decir Y por último Pero no menos Importante Pues Está esto Que Vamos a averiguar Ahora Vamos a averiguar Ahora Que es esto Vamos a ver Veremos ahora Vamos a ver ahora Que es Esto es Un scarf ¿Y qué es Un scarf? No sé No sé lo que es No tengo idea Eso me suena Como si fuera Una bufada Esto Esta es La marca De él Bufada Si no sé Si se dice Bufada O No sé Anyway Ustedes me entenderán Ustedes me entenderán Así que Eso es Esto Nos los ponemos Por aquí Wow Y listo Va a salir Para el party De noche Estamos listas ¿Ven? Que hermoso Bueno Esto ha sido Todo lo que llegó En mi cajita Yo Contenta y feliz Bien recibido Bien contenta Estoy bien contenta Bien contenta Así que Espero que le haya gustado A mí me encantó A mí Me encantó Me encantó Voy a estar usando Todo Son Normalmente Podríamos decir Que todo Todo lo que yo Llevo fue Son productos Para la cara Que no vienen Nada mal Porque verdad Esta hermosa cara Hay que conservarla Ustedes saben Como es la cosa Y ves Estas ojeras Pues hay que darle Una ayudita Con algo Esas ojeras O sea Que estas cremas Yo creo que van a ser Milagros En mí Vamos a ver Y estas mascarillas Que ni se digan Las mascarillas Me encantaron Hoy me voy a dar Algunas Ahorita Ahorita Cuando me meta A bañar Antes de bañarme Me voy a dar Una mascarilla De estas Y el spray Para la cara Dice que Ilumina la cara Parece que tiene Un glow Un glow Si Déjeme ver Yo me eché en la mano Déjame ver Si es verdad Tiene como Como un leve glow O sea que Me lo rociaré También en la cara Especialmente Ahora que vaya Para la playa Y eso Que ustedes saben Que uno coge Tanto sol Se quema tanto Pues yo creo que Esto Le voy a dar Bastante gusto Así que nada Mis amores Espero que les haya gustado Y quería compartir Esto Con ustedes Claro 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 Y mas con mi amiguita Liz Que Me imagino que Tienes que ver Mi video Mamita Recuerden que Voy a dejarle Voy a dejarle Una foto Con Con la imagen De su casita Para que Todos aquellos Que quieran visitarla De verdad Recuerden que No se van a arrepentir Le va a gustar mucho Les va a caer Súper bien Las chicas De verdad Que les va a caer Súper bien Es una chula Así que De mis amiguitos Mis amiguitas Que quieran pasar por ahí Que vayan a pasar Suscríbanse Por ahí A su casita Denle mucho amor Llévenle en café Llévenle en galletitas Que ella se lo devolverá También Y by the way Le dicen que Que pues Fueron De parte De Emily Adorno Y ella Ella con gusto Los va a recibir En su casa Y les va a devolver Cuanto café Y cuántas galletas Y cuántos chocolates Le dejen Así que Se me cuidan Y será Hasta la próxima ¿Les gustó mi bufalda? ¿Les gustó mi bufalda? ¿Bufalda? ¿O bufanda? Sí, te doy ahora Sí, te doy ahora Mi amor Ok, da hombre Bufalda O bufanda Como quiera que se diga Y es más Yo espero que yo Esté en lo correcto Y sea Una cosa de esas De verdad Esto Yo sé que se me ve bien Da calor Eso sí Tengo calor Tengo calor ya Tengo calor ya Vámonos 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 Se me portan bien Se me van por la orillita Y me cogen la sombrita Yeah, lo dije Así que Nada, mis amores Hasta la próxima Ya hoy es viernes 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 Y el cuerpo lo sabe Así que Todos aquellos que vayan Para la calle Que vayan a janguear Y qué sé yo qué Se me cuidan mucho Se me portan bien Y nada Que disfruten Que disfruten el fin de semana ¿Ok? Así que nos vemos Se me cuidan Besos Bye